Soy Rubén López Guerrero y llevo 15 años trabajando aquí en el 112 como jefe de sala. En el episodio de Filomena, como pasó en muchos sitios personas en la Comunidad de Madrid... ...el salir del centro de trabajo o ir, pues fue un poco problemático. De hecho, hubo mucho personal que el propio día cuando empezó la nevada, pues no pudo volver a casa si tuvieron que quedar. En mi caso, la única manera que vi factible al día siguiente que tenía que venir a trabajar fue venir esquiando. Salí desde casa y me dirigí primero a una estación de metro para ver si desde allí podía llegar hasta el centro. Lo que pasa es que estaba la línea cerrada y por lo cual me dirigí a otra estación... ...la cual ya sí pude venir parte del desplazamiento en el metro y ya llegué hasta aquí, hasta las proximidades... ...donde un vehículo vino desde el centro 4x4 donde me recogieron a mí y a otras personas. El retorno fue algo parecido. Tuve con unos compañeros, me acercaron hasta cerca de casa y ya volví el resto esquiando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!